hola hola mi gente hermosa bienvenidas a mi canal mi nombre es Lucy y el día de hoy te quiero enseñar cómo hacer un capi de poligel sobre uña natural así que empecemos bueno como pueden ver ya yo tengo mi manicura realizada y también ya he deshidratado mi uña con alcohol ahora voy a aplicar una capa delgada de mi adherente que en este caso yo uso el de la marca de nsi que es mi bonder puede ser también extra bond protein boy es simplemente aplicar el adherente para que podamos asegurar una mejor adherencia de nuestro sistema en las uñas naturales después voy a estar aplicando una capita delgada de base rubber yo primero depósito un poco de producto sobre la uña natural y luego con un pincel lengua de gato voy a terminar de exparcirlo por toda la superficie de la uña llegando muy bien a la zona de la cutícula los laterales y el borde libre y evitando obviamente tocar lo que es la piel de estas zonas que son la cutícula y los laterales esto para poder evitar cualquier tipo de desprendimiento me gusta hacerlo de esta manera así aplicó quizás un poquito de fricción sobre la uña como lo pueden ver sobre todo en esa zona del área de la cutícula para lograr una mejor adherencia luego de que yo aplique todo esto en las uñitas de mi cliente voy a pasar a curarlo en la lámpara por unos 30 segunditos para después proceder a lo que es la aplicación del capping con poligel una vez que sale de lámpara voy a estar agarrando mi palito naranjo y con un poco de alcohol lo voy a mojar para poder agarrar una perlita pequeña de poligel lo voy a posicionar muy cerca de la cutícula ok o lo más cercano a la cutícula y luego con el mismo palito de naranjo lo voy a empezar a moldear ok para que éste se adhiera un poquito más a la uña y luego con nuestro pincel lengua de gato o un pincel para poligel mojándolo con un poquito de alcohol voy a comenzar a poder esparcirlo por la superficie de la uña yo primero trabajo lo que es la zona de cutícula dejándola súper bien selladita ok me aseguro de que vaya quedando también del grosor que yo quiero que vaya quedando mi capping voy esparciendo muy bien hacia la zona del borde libre y vean muy bien que mi pincel siempre está completamente plano ok no es necesario que el pincel esté completamente mojado o enchumbado de el alcohol o en este caso yo utilizo alcohol pero ustedes pueden utilizar la solución que viene con la marca del poligel que ustedes estén manejando lo vamos a esparcir súper bien hasta que llegue al borde libre y sellando también muy bien ese borde libre para poder evitar desprendimientos a mí me gusta aplicar este capping de poligel bien delgadito para no tener que limar tanto si ustedes se fijan ahí ya prácticamente quedó el blink de la uña perfectamente así que solamente voy a tener que limar muy poquito voy a comenzar con mi otro uñita acá yo no he curado en lámpara todavía esa primera uñita que he realizado entonces vuelvo a colocar con mi palito de naranjo nuestra gotita vamos acercando hacia la cutícula para dejarlo lo más plano que podamos y después con mi pincel voy a terminar de moldearlo en zona de cutícula llevándolo también hacia los laterales evitando que obviamente el producto no toque la zona de piel en cutícula o en los laterales vean que yo ahí estoy mojando el pincel y no le retiré casi nada del exceso de alcohol y lo llevé directamente a la uña esto es un error que a veces cometemos y esto lo que va a ocasionar es que esa humedad de alcohol se encapsule debajo del poligel en o sea entre el poligel y la uña natural y por esta razón ocurren los desprendimientos en zona de cutícula puede generar algún tipo de humedad porque obviamente al quedar el alcohol encapsulado entre el poligel y la uña natural este no se va a terminar de evaporar entonces podemos llegar a ocasionar este tipo de problemas como el desprendimientos o algún tipo de humedad o un pseudomona o algún hongo vamos a esparcir súper bien por toda la lámina de la uñita ok como les digo y vuelvo a repetir eviten tocar el área de la cutícula y siempre trabajen con pocas cantidades para que de esta manera así podamos ahorrar tiempo de trabajo y no tengamos que estar limando en exceso una vez que este capping lo hayamos curado en la lámpara este capping yo lo voy trabajando en mis primeras cuatro uñas de la mano lo curo en lámpara trabajo con la siguiente mano y cuando sale de lámpara la primera mano que trabajamos es que hago de último el pulgar me aseguro muy bien de que quede bien cubierto los laterales y que de una vez este capping quede lo más nivelado posible una vez que esto esté listo lo curamos en lámpara por 60 segundos así es como quedan estas uñitas vean que prácticamente no voy a tener que limar casi nada y el blink se ve casi casi perfecto si no saben lo que es el blink de la uña me lo pueden dejar saber en los comentarios y les haré un vídeo explicando qué es el blink sobre las uñas naturales una vez que sacamos de lámpara voy a quitar la capa de inhibición con un poco de alcohol y mi toallita sin pelusa o estos pañitos sin pelusas para después terminar de limar y de una vez sellar lo que es mi capi yo en el limado no me demoro absolutamente nada la verdad porque como les digo hay que hacer hay que ser amigos del pincel y no de la lima así que con mi pincel yo me aseguro de colocar la cantidad de producto que necesita mi uñita y de dejarlo muy bien distribuido sobre la superficie de la uña con la lima simplemente sello el borde libre y después con una lima buffer es que voy a pasar a sellar todo el capping de la uñita en la superficie también con el mismo buffer yo sello lo que es la zona de cutícula a la hora de sellar la zona de cutícula hay que hacerlo con el pincel y el producto en húmedo no lo hago con la lima y de esta manera mis trabajos o mis servicios en mis clientes llegan intactos a los 21 días o inclusive 30 días con esto también aprovecho de quitarle el brillo este a la superficie de la uña o sea de mi capping y de una vez preparo esta uñita para lo que sería el esmaltado también aprovecho de pasar el buffer por lo que es la zona del borde libre para terminar de sellarlo si ustedes ven que se les pegó un poquito en los laterales porque puede pasar ok recuerden que también el poligel al no ser un producto tan sólido este igual tiende a auto nivelarse un poquito hacia los laterales y uno coloca la mano así ya tenemos la mano muy horizontal entonces hay que tener ojo con eso y simplemente lo despegamos con un palito de naranjo y sellamos con un poco de lima o si no en este caso con el mismo buffer que es que lo estoy haciendo yo este buffer es un buffer de grano 180 y grano 100 estoy puliendo con el grano 180 para que no me quede tan rayada la superficie de la uña y el esmaltado sea mucho más fácil una vez que yo termino de pulir mi uñita paso el alcohol y miren por favor ese bling sobre la uña natural y el capping queda muy pero muy natural sobre la uña recuerden que las uñas cuando hacemos un capi para reforzarla no es necesario aplicar tanto producto porque si no no se llega a ver tan natural observen muy bien el resultado estas uñitas está completamente bien sellada la zona de cutícula no se ve para nada exceso de producto también está súper bien sellado lo que son los laterales de estas uñitas observen acá de más de cerca cómo es el finalizado de este servicio con mi cliente obviamente después de esto pueden esmaltar la uñita y va a quedar como que si hubiésemos hecho un capping con base rubber vean que no se ven para nada nada gruesa si te gusta este vídeo regálame un like y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y